Ahora lo que nos acompañan cuatro personas que pertenecen a tres experiencias y vamos a, como se acerca la hora de comer, nos van a hablar dos cocineros. De una iniciativa que también está a nivel del Estado y a nivel internacional que es todo el tema del slow food y nos lo van a contar un poco como desde sus dos restaurantes están apostando y nos van a contar, espero, los pros y los contras por todo el tema de la agricultura ecológica y también demostrar como en un restaurante que tiene que servir unas comidas todos los días pues al final puede ser sostenible. De la asociación o del movimiento Slow Food Araba nos acompaña Luis Ángel Plágaro es miembro de Slow Food Araba, es cocinero de otra iniciativa que también nos hablarán que es kilómetro cero gran cocinero y gran persona, es un chef del siglo XXI comprometido con un modelo de alimentación de calidad sostenible y socialmente justa. Es la promesa convertida en la realidad de la cocina alabesa, parece esto del equipo de fútbol del alabés pero venga, con empuje. Luis Ángel es nacido en Vitoria en el año 79, regenta el restaurante la cocina de Plágaro que está en el centro de Vitoria, un pequeño local para no más de 25 comensales que se ha convertido en un lugar de visita obligada donde las reservas en fin de semana se piden con dos meses de antelación. Estudió en la escuela de hostelería de Mendizorroza y gracias al apoyo familiar se bregó en el mundo de la hostelería desde pequeño y desde este establecimiento está aportando una visión distinta de lo que es la hostelería y la gastronomía y la educación alimentaria. Y luego la acompaña Juan Gil Ruiz, está situado en Alegría, tendríamos una experiencia de entorno urbano y otra entorno rural en el mesón Eruzkin, que tiene Eruzkin, Erauskin, eso mi euskera todavía de aquí a mañana dominado y nos comentaba que tiene la huerta al lado del mesón, o sea que una iniciativa muy interesante, un mesón de 200 años de historia y con Juan Gil también un extraordinario cocinero que apuesta por el producto local y ecológico, siguiendo los pasos de la filosofía del Slow Food y reconocido por la propia organización tanto de Slow Food como Kilómetro Cero. Juan descubre en la cocina su vocación después de pasar una temporada con Nacho Manzano en Casa Marcial en Asturias, vuelve a Vitoria y realiza sus estudios en la escuela de cocina en Mendizorroza con su maestro que es Manolo Bayón. Al acabar este primer ciclo de su preparación hace las prácticas en el restaurante Zaldiarán en Vitoria de la mano y su visión de Pachi Ezeaiza. Está bien, ¿no? Al acabar la misma y bajo las órdenes de este gran profesional, Juan realiza ese ya paso para dar vida a su restaurante familiar y con una carta diaria que sorprende por recetas elaboradas ricas y adaptadas al producto de temporada. Ya los jugos gástricos están a tope y ya está todo vendido. Pues muchas gracias por venir y si queréis de pie. Sí, que nos pinche el PowerPoint. Con el mando ese vamos pasando, ¿no? Bueno, yo primero voy a presentar un poco qué sería Slow Food y luego Juan va a presentaros un poco lo que sería la iniciativa Kilómetro Cero. Es una especie de certificación que ha sacado Slow Food para certificar eso a los cocineros. Bueno, primero deciros que es una asociación internacional... ¿Esto cómo se para? ¿Para pararlo? Vale. Es una asociación internacional, está en más de 150 países. Sin ánimo de lucro que fomenta la educación del gusto. Luchamos por preservar la biodiversidad, sobre todo en el tema agroalimentario. Es decir, bueno, a ver, nos preocupa que se extinga el lince, a ver si me entendéis, pero a nosotros nos preocupa más razas autóctonas de gallina. Aquí, por ejemplo, se extinguió una raza de cerdo, por ejemplo, que era el chato a la vez, que ahora se ha intentado recuperar algunas cosillas. Entonces, lo que intentamos es eso, la biodiversidad, sobre todo agroalimentaria. Tema de semillas, etcétera. Y luego, pues eso, la asociación publica revistas con los productores a nivel internacional. Vale. Se funda en Italia en el año 86 y luego ya se instituye como, así a nivel internacional. Agrupa a más de 150.000 personas en 165 países. Ahora ver, los objetivos de Slow Food, ¿cuáles son? Defensa del patrimonio agroalimentario en todos los países del mundo, defensa de la biodiversidad animal y vegetal, educación del gusto y la protección de estas pequeñas explotaciones agroganaderas locales y que cuidan el medio ambiente. Muchas veces cuando vamos al campo nos gusta verlo así de bonito, pero eso es gracias a que hay gente que vive en el campo y lo mantiene. Si no, eso se convertiría en una especie de selva, por decirlo de alguna manera. Nos basamos en que el producto tiene que ser bueno, limpio y justo. Es decir, nosotros solemos decir que la diferencia que tenemos con otras asociaciones es que no hay que encadenarse en ningún lado para protestar, sino que lo mejor que podemos hacer es consumir, es decir, comprar productos locales. Pero para eso el producto tiene que ser organolécticamente bueno, es decir, que disfrutamos comiéndolo. Luego, por otro lado, eso cuando hablamos de que sea bueno, hemos dicho bueno, limpio y justo. Bueno, pues lo que hemos hablado, que organolécticamente sea rico. Limpio, pues que en la medida de lo posible respete el medio ambiente y sea ecológico. Y justo porque esta parte de aquí, yo por ejemplo, por el vínculo que tenemos con La Rioja se ha vivido aquí mismo. El tema de traer gente sin contrato en las vendimias y todo esto, esto se está empezando a cuidar. Y luego sobre todo el tema de comercialización justa. Nosotros, yo en el caso mío trabajo con 16 agricultores y ganaderos de la zona a los que compro directamente. Y o bien, yo tengo la suerte que aunque no estoy como Juan en un medio rural, tengo la suerte que en la Plaza de Bastos todos los jueves y los sábados se ponen los productores. Entonces, vienen dos veces a la semana a la ciudad y les compro ahí directamente a ellos. Y otras cosas, pues me tengo que andar igual desplazando. Pero bueno, al final tenemos un vínculo casi de amistad después de muchos años trabajando y casi, casi hemos transformado el acto de comprar en algo más, no sé, diferente que levantar el teléfono y que te lo traigan, ¿no? Yo muchas veces les suelo decir, bajo a comprar aceite a Moreda, a donde Juan Luis, ya le ponemos nombre también al aceite, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces, pues es bajar unas chuletillas y merendar con él un rato. Y ver qué inquietudes tiene, qué problemas tiene, cómo se los podemos solucionar. Crear un vínculo entre productores y eso. Nosotros también esto somos un escaparate de cara luego a nuestros clientes, ¿no? Vale. El convivium, ¿qué es? Llamamos convivium al núcleo operativo de cada zona. Es decir, por ejemplo, hay un convivium en Álava, estamos unas casi 200 personas, hay otro en Guipúzcoa, hay otro en Vizcaya, pero hay que decir que no estamos orientados a lo que sería un territorio, ¿no? Cuando hablamos de convivium, se puede hacer un convivium en esta calle y otro convivium en la acera de enfrente, por deciros de alguna manera. O sea, el convivium, para que os hagáis una idea, esto se me pasa solo. El convivium es un núcleo operativo, pero puede haber en una misma ciudad, dos, tres. De hecho, por ejemplo, Guipúzcoa tiene un convivium que están más agricultores y otro más consumidores. En el convivium de Álava, como hemos hablado, solo somos tres o cuatro cocineros y el resto es gente de la calle. Hay algún agricultor, pero en general es gente de la calle que hace cestas de consumo y tal. Vamos, lo que han hablado un poquito más o menos ellos antes. Slow Food organiza una feria en Italia, en Turín, en la que nos solemos juntar mil cocineros, 950 chavales que están estudiando temas relacionados con la agricultura, están representadas más de 300 universidades, 158 países. Comunidad del alimento, ¿qué llamamos, por ejemplo, nosotros? La comunidad del alimento del Valle Salado de Añana. Es decir, muchas veces un alimento es algo más que una fábrica donde se produce. Le da sentido a nivel económico a toda una zona. Por ejemplo, el Valle Salado de Añana es un enclave privilegiado donde hay un turismo, donde hay una serie de restaurantes, tiendas. Es decir, si se pierde la sal, no solamente se pierde la salina y a un tío que produce la sal, sino que se pierde, yo creo que, toda una forma de cultura que ha vivido ese valle durante 2000 años. Entonces, le damos eso. Comunidad del alimento es algo más que simplemente, podríamos llamarle un producto, sino que es toda una serie de cosas alrededor de esa comida. Igual que esa feria de Turín, hacemos una inversión pequeña aquí en Bilbao, que va a ser ahora, la hacemos en el BEC. Pues bueno, y luego eso, trabajamos para preservar la biodiversidad, cultivos agrícolas, razas autóctonas, pesca sostenible. Y sobre todo, pues eso, que no se pierda las miles de variedades autóctonas, que es una pena, ¿no?, pero tenemos la desgracia de que estamos perdiendo mogollón de platos de cocina y mogollón de productos simplemente por el hecho de que no sean del todo rentables, no por la industria alimentaria. ¿Qué tiene que tener un producto para ser de slow food? Ser excelente desde el punto de vista organoléptico, tiene que ser unas especies o variedades autóctonas o bien aclimatadas, porque tampoco hay que obligarse a olvidarse que la patata, aunque ya está bien asentada, vino de fuera. Entonces, ahí tenemos que andar un poco con cuidado, porque hay cosas que se han instalado bastante recientemente. Que estén ligadas a una área determinada desde el punto de vista ambiental, socioeconómico, lo que os he hablado, ¿no? Las salinas de Añana, fijaros, los romanos vinieron desde allí, estaban preocupados de esa zona, de ese valle, y ahora casi nos los hemos dejado olvidados. Elaborados en cantidades limitadas por empresas de tamaño reducido. En principio, no nos interesan algunos lábeles, etc., porque ya pensamos que están suficientemente amparados por esas instituciones. En peligro de extinción, real o potencial. Hay muchos productos que tenemos dentro de una cosa que llamamos arca del gusto, que prácticamente hay un ganadero o dos que están produciéndolo. En el momento en que si ellos dejaran de producir esas variedades vegetales, se extinguirían. Y bueno, yo creo que aquí llega un poco más o menos a grandes rasgos qué es slow food y cómo nos movemos. Hacemos un poco filosofía de eso, qué es slow food. Yo creo que se han perdido cosas chulas. El comer no creo que sea simplemente el acto de nutrirse. Hemos hecho vida social alrededor de la mesa, alrededor de la comida. Y eso creo que hay que volver a recuperar. Pasar más tiempo en familia y sobre todo alrededor de la comida. Por eso, que la defensa comienza en la mesa. Como decimos nosotros, no hay que encadenar sino sentarnos, comer, disfrutar y compartir. Y ahora os va a hablar Juan de la iniciativa que es Kilómetro Cero. Bueno, pues Kilómetro Cero en principio es una acreditación que se da a los cocineros. No es una acreditación que se da al restaurante o al espacio. Entonces, la acreditación esta se renueva anualmente. Y una de las premisas es, aparte de consumir productos del Arca del Gusto o Baluartes, es apostar por el consumo y por la promoción de todo lo local. Una de las premisas es consumir productos a menos de 100 kilómetros del punto en el que estamos trabajando. O sea, yo estoy en Alegría. Pues el 80% de los productos con los que yo estoy trabajando están a menos de 100 kilómetros de mi restaurante. Luego también una apuesta que tenemos personal es de introducir estos productos tanto en nuestras cartas como en nuestros menús. Nos marca un poquito desde la asociación, desde Slow Food, nos marca que mínimo tenemos que tener 5 Baluartes o 5 productos del Arca del Gusto dentro de nuestra carta o 5 platos Slow. Pero digamos que nuestra experiencia o nuestra tendencia es a intentar hacer unas cartas de temporada que el 80 o el 90% sea todo producto local y todo producto estacional. O sea, muchas veces es prácticamente imposible. Porque, por ejemplo, el ejemplo del tomate. Tomate aquí tenemos desde Nálava, desde finales de mayo, muy temprano enero, junio hasta octubre tenemos. Pero estamos dando ensaladas el resto del año, pues digamos que el resto del año sí que nos tenemos que nutrir del mercado convencional. Pero tratar de, pues eso, en la medida de lo posible, de apostar por lo local y por lo estacional. Luego, con esta iniciativa de Kilómetro Cero, lo que se hace es que estamos incentivando y estamos fomentando unos lazos entre lo que es el productor y el consumidor. Y nosotros no somos el consumidor final, nosotros en este caso seríamos unos procesadores. El consumidor final sería el cliente, ¿no? Pero que el cliente se entere y sepa que lo que está comiendo es de esta temporada, de esta tierra y que la medida de lo posible está libre de transgénicos y que el productor realmente sí que se está enriqueciendo de su labor. O sea, no está tan supeditado a las, digamos, a las inyecciones de dinero de gobierno vasco o de las subvenciones, vamos. O sea, que sean capaces ellos de ser sus propios promotores de su historia, ¿no? Vale, de esta manera, lo que también tenemos son unas garantías de estos productos. O sea, sabemos que estos productos, quién los está cultivando, cómo los está cultivando, entonces digamos que las lechugas que compro tienen nombre y apellido. En mi caso personal llevamos un año que nos han dejado ahí un cachico de tierra ahí en alegría y, bueno, yo no tengo historia como agricultor, ¿no? Pero me va bastante la historia y tal y poco a poco, pues en los menús del día o en los menús de fin de semana, pues ya empezamos a funcionar con nuestro propio producto. Aparte de los productores locales de los que nos nutrimos, ¿no? De nuestro propio restaurante. Bueno, luego otro tema es la implicación con la pesca sostenible. O sea, tratar de que todo el pescado que se compre o que gastemos nosotros en el restaurante todo sea bajura. Luego trabajar también con certificaciones ECO o si el productor no tiene esa certificación, tener la certeza de que el tío no está utilizando ningún tipo de agroquímico ni fitosanitarios ni nada de nada, que esté libre el transgénico. Y luego también un compromiso con el reciclaje, ¿no? Bueno, digamos, con el reciclaje, pues tanto de aceites, de cartón, de lo que engloba todo el reciclaje, ¿no? Y os voy a comentar un poquito, estamos hablando de los productos de Arca del Gusto y Baluartes, para que os une un poco, que son productos bastante comunes, ¿no? En nuestro caso, en nuestros restaurantes, estamos trabajando con chacolí alabés, con sidra ecológica de ozaeta, con carne de potro de la montaña alabésa, con sal de salinas, como ha dicho Plaga antes, con una raza que es la raza terreña, que es una ternera que hacen por el Valle de Cuartango, o sea, que es una carne especial, luego con queso de oveja lacha, al queso de oveja lacha al final puedes encontrar Basalla Leroski y encuentras, ¿no? Pero al lado de mi pueblo hay una productora de queso, pues trabajar directamente con ella. Luego miel del gorbea, alubia pinta alabesa, aceite de rioja alabesa, esto es en lo que nuestra comarca nos atañe a nosotros, ¿no? Pero luego también trabajamos con otras localidades cercanas, por ejemplo, el Capón de Zaya o la variedad de cebolla morada de Zaya, etcétera, etcétera. O sea, ahí os podéis meter en la página web y ahí hay un montón de información sobre todos los productos Arca del Gusto y sobre todo los baluartes. Y bueno, en principio esto es un poquito nuestra manera de funcionar y lo que es el kilómetro cero. Pues, Carricasco, muchas gracias. Y los que están viendo la retransmisión en streaming, que lo estamos transmitiendo en streaming, seguro que ya están ahí con el plato comiendo. Y vamos a hacer el camino inverso, vamos de la cocina a la tierra, ¿no? Y aquí nos acompaña Ainhoa Iturbe Superbiola, que ya se define como base ritarra, agricultora. Ella es licenciada en Ingeniería Técnica Agrícola por la UNA, la Universidad de Navarra, Pública de Navarra. Y ya en la universidad entró en contacto con la agricultura ecológica, donde se formó en cursos que impartía el del sindicato ENE. Y lleva 12 años dedicándose plenamente a la agricultura ecológica, en el caserío que Aristieta Baserría tiene en Ajangí. Vale, bien. Aristieta es también agroturismo, no solo es agricultura, y también es algo interesante el transmitir la vinculación entre los distintos proyectos del mundo social, ¿no? O sea, que no solo es producto o una producción agrícola, sino que enseguida se le ve otras posibilidades de agroturismo, consumo sostenible, etc. Ella no solo produce, sino que también va al mercado y hace ese test directamente con el consumidor, porque todos los lunes está en Guernica, en el mercado de Guernica, y pertenece a una asociación de consumidores, junto a otros agricultores, llamada Lugorzo, y esta organización trabaja en defensa de la agricultura campesina y familiar. Forma parte de la ejecutiva del sindicato Etne Vizcaya, desde hace ocho años, de la que es portavoz, pero fundamentalmente nos va a hablar de su experiencia como agricultora o de lo que quieras. Pues nada, muchas gracias, Ainoa, y tienes siete minutos. Vale. Egunon, a todos y a todas. Me llamo Aino Iturbe, como ha dicho aquí el compañero. Bueno, soy baserritarra, lo que en otras partes del mundo se llama campesina. Me gusta más el término ese que de agricultora. Me considero más ser una campesina, tiene otras connotaciones que, bueno, el trabajar directamente con la tierra, bueno, ese es el trabajo, ¿no?, lo que hago todos los días. Estudié en la Universidad Pública de Navarra, Ingeniería Técnica Agrícola, y allí el contacto que tuve con la agricultura ecológica fue a raíz de otros estudiantes, porque en la estructura universitaria no se hablaba de agricultura ecológica, y todavía eso sigue siendo así. O sea, en la estructura real universitaria, la agricultura ecológica es inexistente. Luego trabajé, después de terminar la carrera, trabajé un verano ahí en una huerta de Pamplona con uno de los pioneros de agricultura ecológica en Euskalarría, que es, bueno, fue Javier Aldaya, y pues a él le tengo que agradecer que me metiese de lleno en esta locura, esta experiencia maravillosa que es vivir de la tierra. Un poco en ese mes que estuve trabajando allí, en esa huerta, aprendí mucho más de la tierra que en cuatro años de carrera universitaria, y fue en realidad lo que me volcó un poco a meterme de lleno en esta vida, porque es una manera de vivir, más que solamente trabajar. Aparte de cultivar los productos, lo que hacemos es una venta directa, vendemos directamente en el mercado en Guernica los lunes, es un mercado semanal, y luego creamos una asociación con otros vaserritaras de la zona, y con personas preocupadas también por la manera de consumir que había, creamos una asociación de consumidores ecológicos que se llama Lurgoso, que está lleno de un raybay, ahora ya somos 150 personas que estamos asociadas, y lo que hacemos es conseguir productos directamente de, bueno, nosotros también vendemos allí, pero conseguir lo más cerca posible los productos que necesitamos para vivir, pues las lentejas, los garbanzos, lo que no se puede producir allí, pues lo traemos lo más cerca posible, ¿no? Bueno, aparte de esas experiencias, yo creo que desde este punto de vista, pues la agricultura que hacemos y la manera de vender que tenemos es justa y sostenible, porque, bueno, tenemos un sueldo digno y los precios de los productos que vendemos también son bastante justos, ¿no? Además de esto, pues como ha comentado aquí también el amigo, pues formo parte del sindicato ENEVIZCAYA, esta es una organización que trabaja por defender los derechos de la agricultura familiar y campesina, y, bueno, pues también tenemos que formar parte y estar en estos debates, como va a ser guitarras, porque creo que realmente tenemos que cambiar la manera de consumo que existe hoy en día, tenemos que cambiar la manera de consumo que hay por muchas razones, una razón principal es la biodiversidad, como también han comentado aquí los compañeros, la biodiversidad está desapareciendo de una manera bestial, en 50 años han desaparecido un montón de semillas locales, un montón de razas autóctonas, está desapareciendo a una velocidad agigantada, entonces hay que cambiar las maneras de consumo por razones de biodiversidad. Tenemos que cambiar las razones de consumo por mantenimiento y por creación de empleo en los medios rurales, que es lo que da vida al final a los pueblos, y esta manera de consumir está haciendo que desaparezca la agricultura campesina. Bueno, es algo testimonial ya, el número de baserritaras que quedamos aquí en Europa, bueno, pues es algo testimonial. Hay que cambiar los hábitos de consumo también, pues por economía, porque hoy en día eso no se puede mantener económicamente, el consumo de alimentos kilométricos que recorren un montón de kilómetros para llegar a nuestras mesas. Y hay que cambiar también los hábitos de consumo por salud, porque el consumir como se está consumiendo ahora no es saludable ni para las personas ni para el planeta. Y hay que cambiar también por lógica, porque no tiene ninguna lógica el sistema que se está imponiendo hoy en día. Entonces yo creo que hemos desnaturalizado de tal manera nuestra forma de consumir y nuestra forma de vivir, es decir, que ya el producir comida con nuestros medios, la tierra que tenemos con nuestras semillas, el producir comida de esa manera, el venderla directamente, es algo raro. Aquí hemos venido como experiencias innovadoras o como algo nuevo. Lo novedoso y lo exótico no es consumir naranjas de Sudáfrica, comer esparragos chinos, consumir patatas de Israel, eso no es novedoso y exótico. Lo más in, lo innovador es comer aquí en Vitoria patatas que se producen en Nálava. Eso es lo in. Entonces, creo que hemos llegado como a un absurdo que necesita un cambio, un cambio pero rápido porque, pues ya he dicho, que están desapareciendo cosas vitales como son la biodiversidad, como es la vida al final en los pueblos. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues gran responsabilidad en que se dé esto, en que lo in sea comer aquí patatas de Álava, pues una responsabilidad grande en eso tienen las empresas transnacionales. Esas grandes empresas que, bueno, hacen y deshacen a su antojo, que están privatizando bienes naturales como son la tierra, el agua, las semillas, están esclavizando a miles de personas para conseguir grandes beneficios empresariales, pues tienen gran responsabilidad en eso, en esas empresas transnacionales. Pero también tienen responsabilidad en ello los gobiernos que apoyan esas políticas. Y los gobiernos que apoyan esas políticas y dejan a esas empresas que hagan y deshagan de esa manera, pues tienen gran responsabilidad. Y, bueno, tenemos aquí ejemplos claros. Por ejemplo, el gobierno vasco dice que lo que hay que impulsar es el comercio local, el comercio cercano, pues que es lo que da vida a los pueblos. Y es verdad, eso es lo que hay que impulsar. Pero lo que hacen es impulsar grandes infraestructuras, grandes centros comerciales, que eso no ayuda para nada a lo que es un comercio sostenible, ni a la agricultura ni a la sociedad en sí. El gobierno vasco también nos ha dejado en herencia de la legislatura anterior un decreto por el cual en los comedores escolares la comida que se les da a los escolares tiene que ser por medio de un puñado de empresas de catering. Y no ha puesto ninguna salvaguarda a que esa comida tenga que ser ni local ni ecológica. Bueno, al final lo que ha hecho el gobierno vasco con ese decreto es obligar a que nuestros hijos y nuestras hijas tengan que comer comida que se trae de un montón de kilómetros de lejos, precocinada, y esa comida al final es de bastante mala calidad. He leído esta semana justo un artículo que nuestros hijos y nuestras hijas van a ser los primeros, la primera generación que se va a alimentar peor que sus madres y sus padres. Y esto me parece que es una cosa bastante preocupante. Y además este decreto hace que nuestros hijos y hijas se alimenten bastante peor que nosotros y que la calidad sea bastante escasa de la comida, pero además deja a la agricultura, al campesinao de este país sin acceso a ese gran mercado que es el de los comedores escolares. Y bueno, he traído aquí alguna cifra que son, este mercado ha pasado de ser, en 10 años, el gasto que era son 16 millones de euros y ahora son más de 100 millones de euros al año en la comunidad autónoma lo que se subvenciona a los comedores escolares. Bueno, y luego también hay otros comedores públicos, pues como pueden ser los hospitales o las residencias o todo eso, ¿no? O sea, solamente en los comedores escolares son más de medio millón de menús semanales y la mayoría de esos están financiados con dinero público. Pues ese dinero público tendría que servir para recuperar miles y miles de puestos de trabajo que se han perdido en la agricultura con una inversión mínima porque tenemos la tierra, tenemos la sabiduría, tenemos los medios para poder darle la vuelta a ese sistema, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es como un absurdo total en el que estamos viviendo. Entonces, que hay que darle un cambio a eso y este tema de los comedores, por ejemplo, yo creo que es algo bastante urgente y fácil de cambiar. Y, bueno, yo creo que luego podemos seguir hablando más, pero que, por ejemplo, la iniciativa de kilómetro cero en los comedores escolares, pues sería un paso enorme y, bueno, una señal de que vamos en un buen camino, ¿no?, de ese cambio que necesitamos. Es que ricasco. Y ahora es el turno de Edurne, que ya tenemos… Sí, más o menos, sí. Ella es Edurne Ortún Pérez, que ella es del proyecto COISPEN, desde diciembre del 2010, trabaja en la dinamización y promoción de la producción agroecológica en el municipio de Orduña, coordinando e implementando distintos proyectos agroecológicos para la construcción de un sistema alimentario local, un poco en la línea de lo que nos hablaba Inoa también. Y desde enero de 2010 también colabora y participa en la Red de Semillas de Euskadi en trabajos de prospección y recuperación de variedades locales y frutales. Bueno, pues como os ha dicho él, me llamo Edurne y yo os voy a hablar del servicio en el que estoy ahora trabajando, que es el Servicio para el Desarrollo de la Producción Ecológica en Orduña. Os voy a contar un poco los antecedentes de cómo se ha llegado aquí, luego os voy a contar también, os voy a hablar de los objetivos de este servicio y para acabar os voy a mostrar los resultados a los que se han llegado a lo largo de estos cinco años que lleva el servicio en marcha en el municipio de Orduña. Entonces, un poco, este servicio empezó en junio de 2006 y la creación del servicio fue una de las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo de la Producción Ecológica para Orduña y la Comarca. Entonces, lo que se vio fue un poco la situación de la producción ecológica en la zona y se observó que había unos niveles muy bajos, tanto de explotaciones como de producción ecológica en la zona. Entonces, lo que se hizo fue crear este servicio para potenciar estos proyectos agroecológicos. A Orduña se le ha dotado a nivel general del papel de ciudad ecológica de la comarca. Entonces, pues bueno, sí que en la actualidad hay muchos y hay muchos ganaderos y productores que están fomentando y están participando en estos proyectos de agricultura ecológica y están dando paso a esa conversión a la agricultura ecológica. No solo también los productores y los ganaderos, sino también que es una sensibilización. Es la ciudadanía, también se da cuenta del beneficio que les aporta a ellos que en su entorno existe este desarrollo agroecológico que se está fomentando. Entonces, bueno. Bueno, voy a pasar un poco a los antecedentes, que esto es lo que os he comentado. Luego, el objetivo general del servicio es el desarrollo agroecológico de Orduña, sobre todo incidiendo en fomentar un sistema de producción local, o sea, un sistema alimentario local. O sea, que todo lo que se produzca en la comarca repercuta en la alimentación de la gente de la comarca. Entonces, para llegar a ello, esos objetivos parciales que serían serían dinamizar el sector agrario de Orduña, el servicio también, hay un servicio de asesoramiento a tanto agricultores como ganaderos, luego también hay un acompañamiento a la transición a la agroecología o a la producción ecológica, porque hay gente que viene de una producción convencional. Entonces, pues bueno, también necesitamos formarnos y que la gente también se forme. Entonces, también hay una formación en materia de agricultura ecológica y luego la sensibilización del sector y de toda la ciudadanía. O sea, aquí no estamos solos, sino que es un conjunto. Y luego, pues eso, la recuperación y el desarrollo de mercados locales. También, en la medida de lo posible, se intenta integrar en las acciones municipales los principios agroecológicos. Al final, desde el municipio, también todo lo que se va desarrollando, pues tiene que ir en caminazo hacia esos principios agroecológicos. Bueno, Orduña es una comarca principalmente ganadera. O sea, aquí veis, también existe una gran cantidad de pastos y forrajes. O sea, que esa producción de ese ganado se basa en la tierra, se basa en la superficie que hay en Orduña, en los pastos que se obtienen de esos terrenos. Y otras actividades, pues bueno, también está el chacolí, hay también mermeladas, una productora que hace mermeladas, el pastel vasco. Y luego, pues bueno, también hay alimentos artesanos y hay un comercio centenario. Y una pastelería, pues que tiene más de 100 años. Bueno, y el comercio local también es muy importante. Y el conjunto, pues bueno, veis, esta es la foruplaza, es la plaza de Orduña. Y como veis, pues ver el entorno, que este entorno necesita de la ganadería extensiva, de estos pastos, de donde este ganado va a crecer, por así decirlo. Y luego, pues bueno, en la plaza tiene un carácter comercial. Luego, pues donde se hace un mercado y donde, bueno, donde transcurre la vida de Orduña. Y ahora lo que os voy a contar es, después de a lo largo de estos tres años, qué pasos se han ido dando, qué resultados hemos obtenido y hacia dónde un poco vamos a ir. Cuáles son las líneas de futuro. Por un lado, pues sí que se ha trabajado en el asesoramiento, pues ha habido muchas consultas atendidas, tanto de productores profesionales como de personas interesadas de la ciudadanía, que ellos también tienen un huerto, que también es importante que esas personas en esos huertos conozcan cómo poder manejarlos de una forma ecológica. Y que hay veces que, bueno, que necesitan hablar con alguien y, pues bueno, pues se acercan, te preguntan y también se entabla de esta forma, pues bueno, una sensibilización a la ciudadanía. Y luego, pues hay también proyectos de conversión en la producción ecológica, pues en la comarca de Orduña. Y luego, pues la promoción del consumo de producto local. Se ha recuperado el mercado, el mercado local de productores, que se celebra todos los primeros sábados de mes en la feria, en la Foru Plaza, perdón, en los Astiales. Luego hay una coordinación de un grupo de consumo que originariamente se empezó a dinamizar desde el servicio de Coispen, pero ahora es un grupo de consumo autónomo. En realidad, lo que tiene que ser es así, o sea, los proyectos se han de iniciar, pero al final deben de llegar a ser autónomos. Entonces, bueno, también se fomenta o se intenta alegar la presencia del producto local en el comercio, en la hostelería, en la oficina de turismo. Bueno, ahora actualmente hay una tienda de producto local que es Sarra 12 y está la asociación de productores Orduña-Cosaporeac, que ha empezado hace dos años y son los propios productores de Orduña que se han unido para promocionar sus productos, siempre en conjunto. Luego también lo que es la sensibilización, que es el foro de agroecología y la formación que se le da a tanto agricultores como ganaderos. A la vez también se llevan proyectos de investigación para mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y hay un grupo que es el grupo de la hierba. Estos proyectos de investigación son proyectos de investigación participativa, donde los ganaderos, donde los agricultores, frente a la realidad que ellos tienen y a la problemática que hay, se investiga cómo hacer frente a ello. Porque hay veces, lo que comentabas, que dentro de las instituciones, de universidades, hay veces que parece que se desliga esa investigación. Bueno, pues ellos mismos son las personas que lo crean. Y en los proyectos de investigación actuales que se están dando, también participan en la actualidad la Universidad Pública de Navarra, aquí en Orduña. Luego, dentro de las acciones transversales, también hay huertos y jardines ecológicos y la cocina municipal. Eso los voy a comentar más adelante. Aquí, sin más, os voy para que veáis cómo en 2006, la evolución de la producción ecológica de 2006 a 2011, como en 2006 no había ninguna explotación registrada en el registro DN, que es el Registro de Agricultura Ecológica de aquí del País Vasco. Y luego, como ahora, en 2011, pues bueno, ya son dos explotaciones, nueve que están registradas, seis en Orduña y tres en la comarca. Y luego hay dos que están en proceso de certificación. Casi todas son explotaciones ganaderas. Bueno, pues aquí os voy a pasar una explotación de caracoles, que conocéis, Barrasquivide. Aquí está Pachi, también tiene hortícolas y ganadería. Maite también con ganado. Raquel también tiene ganado. Anchu también tiene ganado. Ellos todos están dentro de la asociación Bedar-Bide, que es una asociación de ganaderos y ganaderas. Si llevan diez años trabajando en conjunto, todo lo que a ellos les rodea. También aquí tenemos las mermeladas. Luego, bueno, pues creo que voy a daros cuatro pinceladas de lo que es la promoción del consumo de producto local. Este de aquí, esos son los astiales de la plaza que antes os he enseñado, donde se hace el mercado. Y el mercado empezó a realizarse en el año 2007. Hay nueve personas, nueve productores locales y cinco de la comarca. Los productores, ellos también hacen dinamizaciones en esos mercados para que la gente se aproxime. Es un punto, yo lo veo un punto de encuentro entre los productores y los consumidores, para que le vean, para que hablen, para que les cuenten la problemática que tienen los problemas, para que aprendan de los productores. Porque también ellos, los productores, hacen degustaciones de sus productos. Entonces, les explica cómo se realiza. Es también un poco un taller de Slow Food, de saber cómo se hacen esos productos. Luego, también en las degustaciones populares, también se intenta que todo el producto sea un producto local. Y para eso, pues la asociación Bedar-Bide sí que trabajaban muchísimo. Y luego, pues bueno, aquí está el grupo de consumo, que hay una relación directa entre productor-consumidor. Y hay productos de temporada, locales y producidos bajo criterios de la producción ecológica. Y luego, la sensibilización y formación. Hablaros de que en Orduña, desde 2006, se hacen foros de agroecología. Esos foros son una vez al mes. Y lo que se habla, pues bueno, distintos temas relacionados con la agroecología. Sociales, ambientales, de consumo. Orduña tiene 5.000 habitantes y aproximadamente vienen a participar unas 20, 30 personas. Entonces, me refiero que la gente ya está sensibilizada y bueno, hay una dinámica. Y luego, la formación que se hace, siempre se tiene en cuenta que esa formación sea lo más local posible y que dé respuesta a la problemática que existe actualmente en Orduña. Y luego, bueno, también actualmente, este año acaba de empezar unos huertos y jardines ecológicos en los que se trabaja en tres puntos de patrimonio histórico de Orduña. Entonces, es una sensibilización a la ciudadanía porque una vez a la semana nos reunimos y trabajamos en esos huertos participativos ecológicos. Están abiertos a todo el mundo, o sea, no tienen vallas y están en jardines de la ciudad. Entonces, para que la gente pueda acercarse, pueda preguntar. Y también, al haber una cita concreta para trabajar esos días, son los martes a las cinco de la tarde. Entonces, nos juntamos y hacemos también un pequeño taller en el que se habla de métodos de manejo, de variedades, de intercambio de semillas, por ejemplo, hacemos, porque personas que tienen semillas locales las traen y las compartimos, otras personas que no tienen para la próxima vez van a poder cultivarlas. Pues, bueno, también es promover el sistema alimentario local y nuestra soberanía alimentaria. Nosotros decidimos qué queremos plantar en esos huertos y queremos que sea con nuestras semillas. Y luego, a su vez, con la colaboración con la Oficina de Turismo, se hacen visitas guiadas a estos huertos. O sea, es interrelacionar todos los agentes que hay en el municipio. Porque la Irrutula y la Ganedina no están solas, sino que también hay de otros agentes que participamos mediante visitas guiadas y luego también hay unas visitas autoguiadas. Con unos paleres se pueden ir pasando a visitar estos huertos. Y luego, la cocina municipal. Esta cocina es la consecuencia de todo lo que hemos visto anteriormente. O sea, es el paso siguiente, es a lo que te lleva a que ese sistema alimentario local empiece en la cocina municipal de Orduña. que dé servicio a la residencia de Anzanos, al centro de día y sobre todo a la escuela pública. Entonces, claro, ¿en qué beneficia eso? Pues que no va a crear empleo, en la economía local, en que los productores van a poder tener un lugar a donde van a poder vender sus productos, en que los ganaderos ya van a poder vender su carne a esta cocina municipal, a la comercialización, a la salud de la gente. Porque al final estamos hablando de que son las personas que igual se encuentran con una salud los niños porque tienen que crecer y los ancianos porque igual están más débiles, por así decirlo. Entonces, pues bueno, es un trabajo muy duro porque desde las instituciones, como ha comentado de nada, pues a veces no te apoyan en la medida en la que tú quieres. Pero bueno, se está trabajando y vamos, ahora mismo ya estamos para empezar ya con la cocina municipal. Y luego, pues bueno, la investigación. No, ya está. Yo si queréis... Mira, lo que sí quiero que conozcáis pues también que es la investigación. Es la... Pues para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y sobre todo actuando en costes y en los ingresos. Y luego, pues sobre todo, un poco, pues que esa investigación parte de los ganaderos y de las ganaderas. Y eso es un poco... Luego, pues bueno, el futuro que vendrá, pues sobre todo es el apoyo a esa cocina y bueno, también dentro de la asociación Bedarvide pues también están trabajando para una sala de despiece que esté en Orduña para que todo ese ganado no se tenga que ir fuera. Y bueno, ya lo siento. Si me he pasado, lo he intentado hacer lo más rápido posible. Qué ricasco de Durne. Ahora tenemos un momento antes de acabar. Tenemos diez minutos, un cuarto de hora para preguntas igual. Preguntas, dudas, reflexiones. Todo lo que han estado hablando los distintos miembros de la mesa. ¿Alguien quiere preguntar? Me gustaría preguntarle a Edurne a ver en qué consiste el proyecto... Perdón, a Edurne no, a... Ay, no. A ver en qué consiste el proyecto de comedores escolares. Bueno, yo no sé. Han puesto ahí proyecto de comedores escolares, pero un poco era explicar la problemática que existe hoy en día. O sea, lo que he comentado. que hoy en día los comedores públicos escolares están obligados a que tengan que consumir comida de empresas de catering. Entonces, sí que hay algunas experiencias, hay experiencias, vamos a decir, piloto, que eso también es raro, ¿no? O sea, que los críos de aquí tienen que comer comida de aquí, eso es una experiencia piloto, ¿no? Cuando se puso este decreto, se implantó este decreto en el 2009, aquí en la comunidad autónoma había como 70 escuelas que compraban la comida en el pueblo, ¿no? Pues sí a los baseretales directamente o sí en distintas... Pues compraban en las fruterías de allí, en las carnicerías del pueblo. Entonces, a raíz de este decreto se les dijo o compráis a un catering o os quitamos la subvención que tenéis al comedor. Entonces, ¿qué pasó? Pues que algunos resistieron, pero poco a poco todo se ha ido pasando al sistema directo, como llama el gobierno vasco, porque indirecto llaman al otro, al de comprar la comida en el pueblo. O sea, gestión indirecta es la de comprar directamente. Entonces, por ejemplo, queda la escuela de la Rabetsu, que es una experiencia... Pues bueno, la escuela en ese momento decidió seguir haciendo como hacían hasta entonces, cocinar comida local en la escuela con el cocinero de allí y lo que hicieron fue al gobierno vasco quitarles la subvención. No tienen subvención para el comedor. Entonces, en los demás colegios se paga el menú 3,85 o así, más o menos, no llega a 4 euros, es más o menos 4 euros lo que pagan los padres por el menú. Pero el gobierno vasco subvenciona hasta 11 euros, que es lo que cobra la empresa de catering, por niño y por día. En la escuela de la Rabetsu los padres pagan 4 euros al día y la comida es ecológica mayoritariamente porque, bueno, compran allí a un grupo de baserritaras que han hecho una asociación que se llama Gurpide, compran allí. Pagan 4 euros por niño y por menú por día. Son 200 niños los que están allí comiendo y luego, bueno, hay gente también que trabaja cerca y va a comer a la escuela porque es buena comida y es de cerca. Y, bueno, con esos 4 euros funciona el comedor. Tienen un déficit, creo que son 3.500 euros al año o así. Tienen ese pequeño agujero que lo subsana pues haciendo cenas o sacando camisetas o haciendo alguna fiesta o así para poder pagar. Pero, bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de que el comedor escolar de la Rabetsu funciona, bueno, con comida cercana, local, haciendo una gestión, yo digo que es directa, allí es participativa. Bueno, al final, pues sí que eso exige un poco la implicación, ¿no?, de un grupo de padres que está... Y luego, pues, el cocinero también un poco ese que hace directamente la compra, el que dice que hay que comprar, que lleva un poco la gestión. Pero, bueno, que es un ejemplo de que se puede hacer. Bueno, y además es que hasta hace pocos años eso era lo que se hacía, era lo normal, vamos a decir, ¿no? Y ahora, bueno, pues también hay algunos otros proyectos en Donosti, también Ecolapico, hay un proyecto también que igual tú también conoces, que es también para guarderías, más que nada, ellos empezaron también con un proyecto piloto que les subvencionaron el empezar. Yo creo que sigue ya funcionando pues a su manera, ¿no? O sea, han seguido haciendo la gestión así, comprando directamente la comida y así. Entonces, bueno, el proyecto, más que nada, es eso, ¿no? O sea, el sensibilizar aquí de alguna manera a las personas que estáis aquí y a la sociedad de que es un absurdo de que, por ejemplo, los comedores escolares, la comida que se coma sea, pues, de una calidad súper mala, lejana y que haya un decreto que prohíba que se compre la comida en los sitios cercanos y se cocine allí. Eso es un poco... ¿Alguna pregunta? Por aquí. Yo quería preguntaros si no veis un poco contradicción o si es extensible vuestra idea de producir local, consumir local frente a, digamos, a un mercado internacional con intercambio de productos de todos los lugares, cuando me imagino que también haya una producción local de otros lugares de interés que estén un poco con la filosofía vuestra, si la pregunta es si os quedáis ahí o intercambiáis con... Es decir, muy bien las patatas de Álava, pero es que al lado de Álava está Burgos, donde yo vengo. Entonces, la raya puede ser geográfica, pero no ecológica ni nada de esto. En principio, nosotros desde Cocineros Kilómetro Cero no despreciamos absolutamente nada, o sea, y todo es posible. Lo que sí que nos centramos un poquito es en este consumo local y cercano, simplemente, pues por lo que hemos estado comentando un poquito de la huella de carbono, de lo cercano, de lo estacional y de lo más fresco posible, ¿no? O sea, igual en Burgos, como dices, hay unas patatas increíbles... Están al lado. Sí, sí, están al lado, pero es que en Alegría las tengo más al lado todavía, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, organolíticamente, seguramente que serán muy parecidas... No digo, cuando digo al lado, es igual se acaba al lado y llega a Burgos, es decir, el pueblo del lado, o digo Burgos, como si me salto a Andalucía, es decir, si hay otra gente haciendo este mismo esquema vuestro, que me parece positivo e interesante, si tenéis opción de intercambiar. Sí, sí, desde luego que sí. Es decir, de traeros productos con este movimiento slow, yo qué sé, de Galicia, de la carne de Galicia... De hecho, además interactuamos con ellos, te quiero decir que, primero, yo tengo azafrán de giloca de Jaén, traemos muchas otras cosas de ahí porque no nos podemos nutrir. Lo que pasa que es lo que le decía a ella, lo que ha llegado... Yo, mi padre ha sido pastor y ha vivido en un entorno rural y yo he despotricado del pueblo porque eso significaba trabajar, pelar pimientos, no sé qué, era una liada. Luego, montamos el restaurante, me desvinculo del entorno rural, por decirlo de alguna manera, y cuando me meto en los canales comerciales normales, digo, pues este tomate no se haga nada. Gobierno vasco, ¿qué estándares de calidad le da a Leus Colabel? Tamaño, color, pero luego lo hacen hidropónico en un invernadero y es un tomate, mal o no, malísimo. Entonces, ¿de qué me sirven a mí esos estándares que me calian? Me he tenido que buscar a una serie de agricultores, presentarme en su casa, tocarles la puerta, Slow Food lo que me ha facilitado es canales de poder entrar, pero nosotros no estamos en contra de ir precisamente, visitamos otras explotaciones en otras comunidades autónomas, vamos a la Feria Internacional de Turín donde hacemos contacto, yo traigo trufa desde Turín, si tampoco estamos en contra, pero los canales de comercialización, si no son directos, tienen que ser lo más pequeños posibles y luego, sobre todo, no es lógico que plantemos patatas aquí que son muy buenas, las enviemos a un país donde las saben valorar y estemos comiendo patatas que vienen de Israel, o sea, es que funciona así, los alimentos llevan de media 3.000 kilómetros, estamos produciendo aquí para exportar fuera, para luego traer, resulta que sale caro producirlo, yo no sé, un litro de leche cuesta 10 céntimos, se lo pagan a 10 céntimos pero cuesta 20 céntimos producirlo y luego cuesta un euro en la tienda, entonces ahí, ¿qué pasa con esos dineros? ¿Por qué tiene que haber un pack ahí para pagarles a ellos para que sigan produciendo? Si es que es sostenible, lo que pasa es que hay muchas multinacionales y mucho secretismo y es cuanto, yo por ejemplo tengo muchos problemas a nivel sanitario en el restaurante por tema de la iniciativa Kilómetro Cero, vamos a necesitar ser casi un administrativo para que nos rellene todo el papeleo que tenemos que hacer cuando viene un productor, mirarle el registro sanitario que tiene que tener la furgoneta, sondar la furgoneta a ver si viene a la temperatura correcta, mil certificaciones, apuntar, un seguimiento, un control de las cosas pero luego, sin embargo, no puedo comprarle unas lechugas a un señor que las está cultivando ahí al lado y las viene a vender, no sé, es que es un poco extraño todo. Otra duda, ¿acabáis siendo digamos un sector no sé si por precios selectivo? No. Es decir, ¿podéis competir con el mercado normalote de gente normal? Por supuesto, mi menú del día cuesta 11 euros. Mira. Menú del día. Primero, segundo, postre y café, bebida y etcétera, etcétera. Y lo que te he comentado antes, el 60% de los productos que estoy utilizando es ecológico y local. Que no es contradictorio. En absoluto. Lo que pasa que, bueno, es como, a mí me hace gracia cuando, es que los matices sobre el campesino, etcétera, es por ejemplo, agricultura convencional. Desde que dejamos de ser sociedades cazadoras, recolectoras y nos convertimos en agricultores, hemos estado 20.000 años cultivando de una manera normal. Ha habido una revolución en los años 50 de los fertilizantes y de todo esto, pero vamos, que ahora se está dando cuenta la gente de que eso se va a acabar. Entonces, no me parece que ahora sea ecológico o convencional. Es que lo que hay que hacer es las cosas como se han hecho durante toda la vida. Echar a la tierra, sacar, que hay que aprovecharse de la tecnología de los tractores, o sea, de internet para vender. Hay que modernizarse, lo que decían antes las otras tres chicas. No podemos vivir ahí con un burro y enviando con una paloma las cartas. Pero sí que es cierto que nosotros hemos tenido que eso, que demostrarle a la gente que sí que se puede hacer. Porque todo el mundo dice que no, porque no. No, es que la ecología, el cultivo de alimentaciones en ecológico no es sostenible. No es verdad. Que yo sepa, ahora mismo, la subvención que recibe el ecológico es cero y la subvención que recibe el resto de canales de comercio y de acción alucinaríamos. Entonces, yo eso de que es sostenible o no, si les dieran a ellos la mitad que es lo que les dan a los otros, te digo yo que... Ya, pero la cuestión es que tampoco queremos que nos den nada. No, no, si yo soy el primero que piensa que no es lógico. El producto ecológico sí es más caro. Mira, te voy a decir, el otro día yo vendo las lechugas... Sí. El producto ecológico sí es más caro. Quizás vosotros es vuestro negocio, podéis acercaros a un agricultor que os cobra el tomate o lo que sea, pero una persona que igual vive en una ciudad no puede dedicarse a eso, tú vas a un supermercado y sí es un producto más caro. Te voy a decir, ¿eh? Y hablando de Vitoria, que es Vitoria, pero vete a Madrid. Yo vendo en la plaza las lechugas a 70 céntimos la lechuga en la plaza ecológicas, orgánicas. Las corto el domingo por la tarde o a veces de lunes a la mañana según y las llevo. El otro día yo fui a Eroski desde hace cuándo vas y tal y miré la lechuga valía 85 céntimos. No era ecológica, era convencional. Estaba en su bolsa de plástico en las cajas. Entonces, 15 céntimos más que en el mercado de Guernica en la plaza y en el Eroski. Y aquí es lo mismo, si vas al mercado que hay los jueves y los sábados y vas a cualquier supermercado está mucho a más cara la verdura y los demás productos, claro. O sea, mucho más caro que ecológico vendido directamente. Yo sí que tengo que decir solamente una cosa. En el tema ecológico, por ejemplo, yo en verduras no he notado prácticamente diferencia. Todo lo contrario. En algunas cosas incluso lo que dice ya más barato. luego nosotros miramos como una empresa cualquiera la optimización de nuestros recursos. Yo compré una lechuga, me fui de vacaciones y cuando volví pensaba tirarla. Era una lechuga, yo llamo a Roberto al chico de la huerta, pum, le llamo el miércoles y el jueves me lo suministra. Eso lo ha cortado lo que dice ella, con unas pocas horas nada más. Llega a mi restaurante y es que luego me dura muchísimo más. En verduras yo no he notado ni diferencias, sí que he notado en el tema de carne. Claro, en agricultura ecológica los piensos tienen que ser también ecológicos y yo sí que tengo que romper, hay una lanza en lo que tú has dicho, que muchas veces en tema de carne o algunas cosas sí que se dispara un poco el precio. Ahora, también hay que volver un poco a los orígenes. Otra cosa es tu elección, yo estaba contestando a la pregunta que le había hecho, yo también hago una elección ecológica, pero bueno, esa es mi elección. Sí, pero me refiero que yo creo que en verduras no hay problema y lo que hay que volver es a guisar. O sea, hay carnes muy baratas en ecológico, lo que pasa es que a todos nos gusta el filete de pa, pa y fuera. Y no sé, pero es lo que desde Slow Food un poco lo que defendemos es volver a la cultura de antes. Yo, por ejemplo, yo no lo he vivido, pero me dice mi padre, bajar a la plaza de Abastos a vender el domingo, por ejemplo, el día que sería, suponía una fiesta casi. Tú bajabas con tus cestas, con tus cosas y una vez que lo habías vendido si habías buen negocio incluso te quedabas a comer en los restaurantes locales que te habían comprado también el producto. No sé, había un vínculo entre lo que sería el campo y la ciudad mucho más grande. Ahora, por ejemplo, yo cosa, la última alternativa sí que he visto son unos amigóns, no va un poco en el ecológico así, pero decían, se iban a montar una fábrica de cerveza, la cerveza se llama Bayas, aquí en Vitoria ya está bastante introducida en muchos bares. El rollo es, miraron un pabellón en una zona industrial, miraron todo desde esa perspectiva, vieron, se chocaron de frente con bancos, con hipotecas, con movimientos de líos y al final han recuperado una casa en un pueblo, han cogido agua del río Bayas del nacedero para hacer el agua que encima le han dotado de ese toque un poco romántico a la idea de la producción de cerveza y parece que siempre que hablamos de revitalizar el entorno rural tiene que ser ponerte a hacer lechugas y criar, no, han montado una fábrica de cervezas en un pueblo y han dado vida a una casa, no sé, a mí me parece que lo que hay que hacer es un poco eso, fomentar la vida rural pero tampoco vinculada simplemente al campo sino a todo, se puede crear una empresa en un pueblo. Yo quería un detalle, que con el tema de los comedores escolares tú que has preguntado antes, por ejemplo, en Marsella, el Ayuntamiento de Marsella ha hecho una normativa que obliga a que las empresas de catering existen ahí también por supuesto, pero los obliga a que un 30% de la comida que coge el catering tenga que ser local y ecológica. Eso es cierto, y además lo habríamos escuchado por términos distintos porque yo no lo... Sí, pero bueno, que es un dato que igual se puede y bueno, también ha metido otras cláusulas pues que las aves, por ejemplo, los huevos tienen que ser de aves que no están enjauladas, la carne también tiene que ser si es de ave tiene que ser de razas locales, que no se utilicen aceites de palma ni hidrogenados en hacer los menús y bueno, otra serie de normas que han puesto cuando hay en la institución de Marsella, por ejemplo. En Andalucía también hay iniciativa de comedores escolares que está funcionando. de hecho, es muy poquita a nivel de Andalucía y también está entrando en la administración en hospitales el Virgen de Rocío, está incorporando productos tanto de agricultura ecológica como de comercio justo. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Para que salí por la tele? Simplemente, otro lugar donde también se ha dado este tipo de actuación en comedores escolares es Cataluña, no sé exactamente decir el nombre, pero el problema fundamental aquí es de educación en el consumo a los escolares. Yo he trabajado en temas ambientales, aulas de naturaleza y tal, y me encontraba con un problema. Cuando les daba a los chavales manzana rineta del Valle de Caderecha me decían que te las comes tú porque su educación es la manzana golden de Lerida. Si les doy morcilla de Burgos me la como yo porque no están acostumbrados. Es decir, hay una educación en sabores que va a determinar el consumidor del futuro y ante el consumidor del futuro os vais a comer las manzanas no sé qué o las patatas no sé cuál porque frente a las patatas la hizo Matutano no hay nada que hacer salvo que de niño le empieces a educar en los sabores. Cosa muy complicada. Y digamos, ahí está la pelea. Si no entras en el mundo escolar o en el mundo infantil los adultos de estos lugares no van a consumir vuestros productos más que como delicatesen. No, pero nosotros por ejemplo desde Slow Food como kilómetros ceros tenemos una obligación de tener que actuar en una serie de cosas y una por ejemplo es con el colegio Ibaiondo y con el colegio de aquí a Bechuco hay varias asociaciones Fundación Zadorra etcétera que se dedican un poquito a gestionar un huerto escolar. Luego nos llaman a los restaurantes acreditados como kilómetro cero para que cuando tienen el producto vayamos nosotros a los chavales a enseñárselos a cocinar. O sea, nosotros lo tenemos muy claro lo que dices tú y yo si quiero tener potenciales clientes en el futuro que no sea fast food voy a tener que educarles. O sea, al final es una inversión de futuro la que estamos haciendo pero nosotros también hacemos muchas iniciativas de ese tipo. Por ejemplo, a nivel anecdótico lo que comentabas tú poníamos pasta de dientes con sabor a fresa un chupa chus con sabor a fresa un petisius con sabor a fresa y luego les ponías una fresa les vendabas los ojos y adivinaban todo de qué sabor era te diferenciaban el yogur de vainilla el de fresa sin problema la pasta de dientes normal de la de fresa sin problema pero luego entre un cacho de manzana y una fresa se quedaban como ¿qué es esto? Porque algunos con ocho años no han probado una pieza de fruta en su vida y a través de esto han dicho su madre y decía increíble come fruta come verduras ¿esto qué ha pasado? Pues bueno es algo bonito también. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo para acabar con una anécdota personal en el colegio en el colegio mis hijas nos mandaron el menú y había un pescado que se llamaba tupila o tulipa o no sé cómo se llamaba y entonces mi mujer que está bastante sensibilizada con el tema de pescado descubrió que hay una iniciativa del From que van a los colegios a enseñarles el pescado y le decían que no lo pedían que hay iniciativas que te enseñan un poco lo que estáis diciendo a consumir de otra forma pero no sé dónde están los cortocircuitos que ni los colegios lo piden ni los padres lo piden entonces ahí hay que trabajar más que en red o un término de escuela de negocios que es sinergia yo creo que la reflexión y para ir cerrando es hay que tejer más que crear sinercias hay que tejer y tejiendo esas redes pues se van haciendo desarrollos locales y un poco también lo que decía el compañero de estar conectados con otra gente que está en la misma línea en otros sitios antes de acabar un compañero Fidel como queremos o creemos que os hemos estimulado el tema de creación de empresas os va a comentar una cosa buenos días a todos la verdad es que es muy interesante todo lo que estáis contando nosotros tenemos la suerte de ir por toda España al final con determinados temas yo soy profesor en el tema de co-innovación y una de las cosas que solemos darnos cuenta es que muchas veces la voluntad de hacer un buen producto o hacer un buen servicio no siempre va igualmente correlacionado con la gestión profesional de todo esto entonces lo que ha hecho la EOI hoy ha traído a cinco profesionales yo soy uno de ellos pero mis compañeros son gente con muchísimas experiencias que yo y lo que os animaría es que estamos ahí sentados que suenan así como mucho asesoría express de co-innovación de creación de empresa y tal pero que lo bajemos a un terreno muchísimo más normal o sea hoy en creación de empresa hemos estado hablando como qué diferencia hay entre hacer una asociación y una fundación y qué diferencia y qué implica una cosa y otra otros nos han empezado a hablar de cómo montar una tienda de comercio electrónico qué problemas tienen con la logística cómo negociaríamos nosotros con un operador cuando solo hacemos 10 o 12 envíos a la semana otro estaba hablando ahora que quería entrar en un proyecto europeo y no sabía cómo buscar partners que esto cómo se hace por dónde se empieza con quiénes son los puntos de contacto con lo cual simplemente os quiero decir que estamos ahí esta mañana se acerca muy poca gente y realmente es una pena porque nuestros servicios están ya pagados o sea que es un tema que os podéis aprovechar de nosotros y si no sirviese todo lo que os he dicho la verdad es que como estamos todo el día moviéndonos al final tenemos una agenda de gente que hace cosas como vosotros por toda España con lo cual solo con echar un ratito con nosotros posiblemente podéis buscar sinergias que a lo mejor en el día a día no las estéis consiguiendo con lo cual que estamos ahí toda esta tarde de 3 a 7 y mañana de 10 a 2 ¿vale? pues nada muchas gracias muchas gracias Fidel pues nada para acabar desde la escuela organización industrial os queremos invitar a el producto que hemos hablado antes de Aprodiscay que es una mermelada riquísimas de queso ecológico de Ideazabal también tenéis ahí para probar y de cerveza ámbar una es ecológica y otra no pues ahí estáis invitados muchas gracias por venir y esta tarde tenéis el programa tenemos más actividad gracias